Ayer te mandé una carta a vidi Entró la carta a una flor pa' lo mismo Ayer te mandé una carta a vidi Dentro la carta a una flor pa' lo mismo Dentro la flor un diamante de vidi Dentro el diamante de amor pa' lo mismo Dentro la flor un diamante de vidi Dentro el diamante de mi amor pa' lo mismo Pa' lo bonita, pa' lo bonita Dame agua de tu bonita Pa' lo bonita, pa' lo bonita Dame agua de tu bonita Y si no quedas aguitadita Si quiera tu salivita pa' lo mismo Y si no quedas aguitadita Si quiera tu salivita pa' lo mismo Y si no quedas aguitadita Pa' lo bonita, pa' lo bonita Dame agua de tu bonita Dame agua de tu bonita Y si no quedas aguitadita Y si no quedas aguitadita Si quiera tu salivita pa' lo mismo Y si no quedas aguitadita Si quiera tu salivita pa' lo mismo Y si no quedas aguitadita Y si no quedas aguitadita Si quiera tu salivita pa' lo mismo Y si no quedas aguitadita ¡Gracias!